Bienvenidos al mundo de las manitos locas. Bueno, ya me lo están pidiendo por ahí Federico, ¿por qué no haces un video? ¿Por qué no haces un top acerca de estos nuevos monstruos? Ya que sí, por lo general yo siempre cada vez que el juego saca nuevos monstruos, yo hago como una especie de top 5, indicando desde el peor hasta el mejor. Obviamente solo viendo lo que es el tema de los skills, ya que también tendríamos que tener en cuenta el daño en sí. Pero ten en cuenta que este top solamente está en función a la teoría que tienen los skills. Así que empecemos una vez. A ver, revisemos una vez más a estos tipos que no sé con qué mano serán la paja, para ver en sí cuál sería el mejor. A ver, empecemos como siempre revisando los números base y por supuesto su clasificación. Este está clasificado como ataque, cosa que está bien supongo. Mientras que sus números base para ser un 4 estrellas, todo está bien salvo por supuesto su HP base. Y sí, si ya me conoces me vas a decir, ya sé Federico, vas a pedir que tenga mínimo 10.000 de HP base. ¿Qué comes que divinas? Bueno, también hay que tener en cuenta que el tipo este es un 4 estrellas, no es un 5 estrellas. Así que me conformaría con que tuviese 9.500 HP base. Lo demás una vez más está bien, pero por mientras ya tenemos un punto en contra. Ahora sí revisemos los skills. A ver, el básico pega 3 veces para dejar lo que es branding o marca, pero el chance es de un 15%. Además, si el poder de ataque es superior al del objetivo, lo atacas una vez más. Esto en sí, al inicio me resultó bastante confuso, ya que cuando salieron pensé que esta cosa era lo mismo que el básico, por ejemplo, de los Frankenstein. El cual pega de 2 a 3 veces bajo una conexión. Después pensé que esta parte donde dice lo atacas de nuevo, pensé que pegabas 3 veces al inicio, y si cumplías esa condición, ibas a pegarle otra vez. En todo caso serían 6 golpes. Pero no, no es así. Es simplemente de 3 a 4 golpes. Con skill ups aumenta el daño y a la vez aumenta el chance para poner branding, que sería hasta 30%, cosa que está bien. Ahora revisemos el segundo skill, tormenta de puños. Ataca al enemigo 3 veces y aumenta su barra de ataque en un 15% cada vez que aseste un golpe crítico. El número de ataques aumenta hasta 6, dependiendo de su propio poder de ataque. Acá también tenemos otra vez esta mecánica de que necesitas algo en sí para pegar un cierto número de golpes. Más o menos algo así como el último de Estela, la asesina de agua. Ahí necesitas una cierta cantidad de speed para pegar hasta máximo 7 veces. Si no me equivoco, en esa tipa era de más 120 de speed. Acá la verdad no sé cuánto ataque más se necesita. Si tú lo tienes y ya has hecho la prueba, por supuesto, coméntalo. En cuestión de skill ups, solamente hace más daño y un turno menos en el cooldown, que sería hasta 3 turnos. Finalmente tenemos el último sello de Sura. Ataca al enemigo 4 veces o muchos multi-hits para infligir daño que ignora todos los efectos de reducción de daño y aumenta el tiempo de reutilización de sus habilidades en un turno con un 30% de chance con cada ataque. O sea, reseteas y a la vez ignoras cualquier tipo de escudo. El número de ataques aumenta hasta 8 veces según la diferencia entre el poder de ataque del objetivo y del tuyo. Estas cosas pues en sí te hacen recordar un poquito la pasiva de Douglas. Pero una vez más, no especifica cuánto ataque necesitas de más para pegar hasta 8 veces. Bueno, nada más, en cuestión de skill ups sería más daño y también más chance para hacer lo que es el reseteo, que sería por supuesto hasta un 50%. Y recuerda que cada golpe puede resetear un turno. Y bueno, un turno menos en el cooldown, que sería hasta 3 turnos. Esta cosa despierta con tasa, ¿verdad? Cosa que estaría bien, por supuesto. De por sí el tipo, hasta ahora, si tuviese que darle una calificación de 1 al 10, salvo por su HP base y quizás de todo un poco por sus skills, le pondría un sólido 8. Ahora veamos a ver al de agua Mayasura. Me parece que este es el que tiene buenos números base. Pues sí, también está clasificado como ataque y sus números base están bastante bien. Repito, para hacer un 4 estrellas. Es más, hasta su ataque base se lo perdono. A ver, ahora sí revisemos los skills. El básico, por supuesto, es el mismo, no cambia en nada. El segundo skill también es el mismo. Y finalmente, el tipo este tiene una pasiva que, una vez más lo voy a decir, es muy, pero muy corta y a la vez muy simple. Pero en cierta forma, es útil para sus skills. Dice, entrenamiento constante, aumenta gradualmente su poder de ataque cada vez que ataca al enemigo. Y recuerda que el segundo skill pega hasta 6 veces dependiendo de tu ataque. Y por supuesto, ¿por qué no con el básico? El tema es que, pues sí, lamentablemente su pasiva me parece muy simple, muy corta. Algún debuff tuvieron que haberle colocado, no sé la verdad. Pero así como está, la verdad me parece solamente ok. Repito, no es una mala pasiva, pero pudo haber tenido algo más. El qué, la verdad no sé, coméntalo. Y creo que esta cosa despierta con resistencia, ¿verdad? Esa vez lo vimos, por supuesto, está muy mal. Así que lamentablemente, por su pasiva y por su despertar, del 1 al 10 tendría entonces que colocarle. Siendo bueno, le coloco 7. Obviamente acá pudo haber despertado o con speed. O por supuesto, también con taza. Pasemos ahora al evento llamado Usha. El de acá también está bien clasificado, pero en cuestión de acá, pues ya sabes que te voy a decir. Pudo haber sido mejor, pero de hecho está bien para hacer un 4 estrellas. A ver, ahora sí 2 skills. El básico ya sabes es igual, el segundo ya cambia, que sería arma divina. Ataca a todos los enemigos de 2 a 4 veces y cada vez inflige daño continuo durante 2 turnos con un 50% de chance. Realmente no te voy a mentir, cada vez que un skill solamente coloca venenos y ya. Y es más, ni siquiera es un número estable, es de 2 a 4 veces. Por último, puedes dejármelo en 3. Pero lastimosamente solo coloca venenos, pudo haber colocado algún debuff más. No sé, romper speed o quizás reducir la barra de ataque, qué sé yo. En cuestión de skill ups aumenta más daño, aumenta más chance para envenenar, que sería hasta 70% y un turno menos en el cooldown, que sería hasta 3 turnos. Y finalmente el último skill llamado Paliza Frenética. Ataca a todos los enemigos de 3 a 5 veces, otra vez tenemos esa mecánica. Para absorber el 10% de la barra de ataque cada vez, cuantos más efectos dañinos haya sobre los objetivos, mayor será la probabilidad de realizar más ataques. Obviamente la máxima cantidad sería 5. Ahora habría que saber cuántos debuffs se necesita para que pegue 5 veces. Repito, si tú lo tienes y ya has hecho el experimento, coméntalo. En cuestión de skill ups aumenta más daño y un turno menos en el cooldown, que sería hasta 4 turnos. Pero con el tema de la absorción de barra de ataque y de pasada que es global, en cierta forma tiene un turno menos ahí. Así que sería pues en total 3 turnos. Bueno, de por sí está bien puesto que 4 turnos de cooldown para un tercer skill está ok. Ahora en cuestión de lo que es el despertar, despertará con tasa, con precisión, cualquiera está bien. Por supuesto, está bien así como está. Entonces de forma global, del 1 al 10, siendo que el segundo skill no me llama mucho la atención y el tercer skill está bien, pero puede ser mejor. Sería mucho mejor una vez más si es que tuviese números estables. O sea acá por ejemplo que sea 3 veces y acá que sea 4 veces y ya. Si fuese así y teniendo en cuenta que el segundo skill solamente coloca venenos. Si fuese así, repito una vez más, tendría un puntaje de 9. Pero como no es así, entonces al tipo este también le pongo su cochino 7. A ver, pasemos ahora a los raros de la familia. El de luz se llama Danu. El cual también está clasificado como ataque. A ver cómo están los números base. Vamos a verlo por acá, a ver Tump. Bueno, también está bien, pero ¿qué te puedo decir con el HP base? Revisemos skills, el básico está bien, el segundo skill ya lo vimos. Y ahora veamos la pasiva que se llama Sufrimiento del Inframundo. Inflige un ataque adicional a todos los enemigos y los aturde durante un turno si atacas al enemigo un total de 7 veces durante su propio turno. Recuerda que el tipo este se stackea cada vez que pega, siendo que el básico pega 3 veces, luego puede pegar con el segundo skill, sería ya 6 veces. Bueno, pueden ser más por supuesto dependiendo del tema del ataque. Pero asumiendo que ya tienes ahí 7 stacks, la pasiva entonces se activa y ahí recién vas a pegar con ese ataque extra para poder stunear a todos. Recuerda entonces que la pasiva no se va a activar si solamente tienes en ese momento 6 stacks. En sí la pasiva está interesante, ya no te voy a decir que está rota, pero está interesante. Ahora en cuestión del despertar, siendo que stunea pues debería despertar con precisión, ¿verdad? O con tasa también está bien. Entonces tomando en cuenta esos aspectos, ¿cuánto de puntaje le colocaría? En esta parte está ok, en los skills también está ok, y despertar también está ok. Pero como no llega al punto de estar roto, le pondría su 9. Y finalmente revisemos al único de la familia que es el Bruiser, el cual se llama Britra, que trabalenguas. A ver, veamos al Bruiser este puesto que repito es el último. Siendo Bruiser pues sí, debe estar mucho más alto de 10.000. Pero si te fijas, el ataque base ya baja mucho menos de 700. Pero una vez más, para ser Bruiser está muy bien. Así que por esta parte de acá está todo check. Ahora revisemos los skills, el básico es igual. El segundo skill es el tema de los venenos, cosa que no me llama mucho la atención. Y revisamos la pasiva que se llama Dios de la Ira. Si su HP está al 50% o por encima, cuando ganas un turno, pasa al estado de amenaza. O sea, te colocas ese buff en tu cabezota. Mientras que el enemigo a esa cosa solamente es descripción de ese buff. Además, cuando recibe, recibe con VK imbéciles. Cuando recibe un ataque durante el turno del enemigo, contraataca según la cantidad de golpes recibidos para infligir un daño proporcional a su propio HP máximo. Y disminuye la defensa del enemigo con un 30% de chance. Y bueno, curiosamente la pasiva también tiene skill ups que sería solamente más daño. Bueno, lastimosamente esta pasiva cuando tú lo ves acá no se ve puesto que esos enemigos no te pegan jamás. Así que no he visto cómo es el sistema del counter. O sea, cuando a ti te pegan, haces siempre un counter. Pero cuando haces el counter, pegas con una cantidad determinada de golpes según los golpes que hayas recibido tú. Bueno, asumo que hace counter con el básico, entonces serían 4 golpes. O necesita stackearse una cierta cantidad de veces para que recién pueda hacer el counter. Pero por supuesto, la parte del counter y a la vez que rompa defensa cada vez que pega, esa parte sí está interesante. En cuestión del despertar, a ver con qué despertaba, creo que era con resistencia. Pues sí está mal, pudo haber sido precisión. Obviamente por el tema de los venenos y por supuesto por el rompe defensa. Así que ahí tenemos un punto negativo. Siento entonces ese caso, creo que está entre un cochino 8 o 9. Acabo de buscar en YouTube a ver si alguien lo tiene. Lastimosamente no encontré ni un solo video. Pero bueno, independientemente de cómo haga esta cosa el counter, en un puntaje general creo que también le pongo su cochino, no sé si 8 o 9. Esta parte bien, pero esta parte de acá está como que más o menos nada más. Le bajo por supuesto el puntaje del segundo skill. La pasiva en sí está interesante. Pero una vez más vuelve a bajar por el tema del despertar. Así que por esos puntos entonces pues sí le bajo 2, sería 8. Repito, no teniendo en cuenta o no sabiendo cómo funciona a la perfección su tercer skill. Y es así como el Federico lo analiza. Bueno, pues ahora sí, palabras finales. ¿Quién sería el peor de la familia? Te juro que no recuerdo cuánto puntaje le puse a cada uno. Asumiendo que ambos les puse el mismo puntaje que en este caso no sé si era 7. Si tuviese que elegir quién es el peorcito de estos dos de acá. Creo que como siempre me inclino por el tipo de viento puesto que casi siempre es el elemento más buleado del juego. Así que bueno, pues esa sería mi decisión puesto que hace falta mejorar un poquito nada más el HP base. El básico bien, el segundo skill ya sabes puede ser solamente 3 veces y quizás algún debuff más. Y el último skill también acá que sea 4 veces y ya, pero su despertar sí está bien. Entonces en cuarto lugar estaría el tipo de acá de agua. Más que nada por supuesto por la pasiva y por supuesto por esta cosa de acá que está muy mal. Ahora sí ya en el top 3 por supuesto estaría el de fuego. Ya que de por sí el tipo este está muy bien salvo por su HP base. Y por supuesto el top 2 sería el tipo de acá. Más que nada por estos skill de acá y por supuesto por su mal despertar. Y obviamente pues el top 1 el mejor sería el tipo de acá de luz. Ya que me parece un buen monstruo de tipo control. Como se armaría seguramente la gente le va a colocar bio. Ya que seguramente siempre se stackearía con el básico. Y estaría pegando a todos para que los pueda stunear. Ya sabes si quieres que haga lo mismo con los tipos estos de los indras. Comenta y like puesto que ya tengo sueño. Bueno yo me voy pero por supuesto salúdame a Contuas que parece que tiene algo en contra de los monstruos de viento. Y si no pues váyanse al carajo yo me voy.